Este proceso remueve todo, las profundidades de las basuras y los estreses que quedan en uno. Las primeras dos semanas fueron las más difíciles, creo yo. Estaba sintiendo como que iba tocando cosas profundas y eso me daba miedo. Sé lo que vine a buscar y sé lo que hay en este lugar. Cuando tomo un poco de distancia digo, wow, qué cool poder hacerlo con tu pareja. O sea, ¿qué va a pasar con esta relación? Como que me fui muy joven de mi casa y me fue más fácil separarme de todos y hacerlo sola. Pero ahora encuentro que me hizo falta mi familia. Este proceso es para personas inteligentes porque realmente tienes que mirar a ti mismo. Y la última cosa que queremos hacer es abrir nuestras casas y mirar las cosas que jugamos en nuestras vidas. Y luego mi mamá me va a dormir, sabe que decía, te extraño, hija. Y desde que llegué no he hablado con ella porque no puedo. O sea, quisiera poder contestarle. Ay, mamá, yo también, pero no puedo. Tengo como mucho resentimiento. No le quiero hablar. Siento que... ¿Cuándo la vas a llamar? Te quería decir que yo también te extraño mucho. Y si le das una mirada throughout history, a través de la historia, greatness, la grandeza, siempre tiene una elección diferente. Jesús, Buda, Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa. Madre Teresa. Así que tú decías. Así que tú decías. ¿Cuál grupo quieres ser? ¿De parte de qué grupo quieres ser? ¿La masa? ¿De la masa? ¿O? ¿O ser diferente? O ser diferente. CAREEN 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 I